Aunque estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que me vas a llorar Llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar Rodar y rodar, rodar y rodar También me dijo un guerriero que no hay que llegar primero Y no hay que saber llegar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda